Este lugar de Viveros, en la Valle de Uco, simboliza el encuentro de dos familias, la familia viticola Bianchi y la familia de Viveros, Mercier, que tienen muchos años de experiencia. Y en este lugar logramos la excelencia, de una parte por la calidad de los vinos por la familia Bianchi, y por nuestra parte, como viverista, la posibilidad de producir plantas de primera calidad y óptima para la creación de nuevos viñedos en Argentina y en países vecinos.